La Gira Vibra ha comenzado. ¿Sabes que le tienes miedo a las alturas? ¡Ay no! Pero vamos a subir hasta el piso 86 del Empire State, ¿vale? ¡Sí! Excelente, fascinada. Ahorita nos vamos al Madison Square Garden a ver a Laura Pausini. ¡No! Y ahora que vamos al concierto de los machos. Por funcionar en Vibra me sorprenderon muchísimo. Y lo seguimos, muy contenta, la única, incomparable, Gloria Estefan. Confiar en Vibra y escucharla todo el tiempo y ya. ¡No! 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 ¡No!